¡Feliz noche Venezuela 7 con 32 minutos y nosotros de esta manera iniciamos una nueva emisión de Noticias Globovisión Espectáculos! Como siempre cargados de la mejor información de las noticias más destacadas del mundo del arte y el entretenimiento y hoy acompañada por Gaby Sierra, así que feliz noche para ti también Gaby. ¡Feliz noche para ti querida Ismael y feliz noche para toda Venezuela y el mundo que nos ve a través de nuestro canal de YouTube Globovisión en vivo también recordándoles nuestras redes sociales, esos puntos de contacto para que puedan ampliar todas nuestras informaciones. Arroba Globovisión, arroba Espectáculos, guión bajo GP, arroba IsmaelisBL y por acá arroba Gaby Sierra, que por cierto, Ismael hablando de redes sociales, nos vamos ya corriendo a la cuenta de Instagram de nuestra Yoskaren. Yoskaren porque ya falta muy poco para el Miss Earth 2023 y algo muy importante, ella está compitiendo en las redes sociales para uno de esos premios tan importantes como lo es el traje de baño. Es así, de hecho en pantalla ya vamos a ver la publicación donde la organización Miss Earth Venezuela extiende la invitación para que ustedes también voten y apoyen a nuestra reina. Reaccionando le están otorgando un punto, mientras que compartiendo le dan cinco puntos, ya los vemos en pantalla. Además deben ingresar a la página oficial de Facebook del Miss Earth, buscar el álbum de la competencia de traje de baño, ubicar la imagen de Venezuela Yoskaren Smiller, comentar, compartir y darle like. Bueno allí lo tienen entonces recordándoles que la noche final es este 22 de diciembre y podrán disfrutarlo a través de las pantallas de Globovisión. Seguimos hablando de talento nacional, ya que nuestra compañera Keila Torres Esteban tuvo la oportunidad de conversar con Jay Martínez. Vamos a conocer todos los detalles, pero esto vamos a conocerlo más adelante porque tenemos más información, Isme. Claro que sí, es que Rosa Esber también nos tiene muy buenas noticias, pero vamos a ampliar la información de qué se trata en el siguiente material. Tantos momentos desde la última vez que te vi Así todo vuelve a ocurrir aquí ¿Dónde tanto contigo viví? ¡Bravo! Talento Nacional y se presenta acá en Noticias a Globovisión Espectáculos. Rosa Esber, bienvenida a nuestra casa Globovisión. Queremos conocer todos los detalles de ese tema promocional que escuchábamos hace minutos. Y pues, sí, es un tema que escribí a partir, en base de un cortometraje de allá de mi ciudad natal y bueno. Vienes de Barquisimeto, ¿no? Así es. Pero cuéntanos qué te inspiras al momento de escribir, de componer una letra, ¿qué se te viene a la mente? Pues este tema principalmente lo escribí para ese cortometraje que se estrenó hace un año, pero esta versión es como una versión más, un single de esa versión del cortometraje. ¿Cómo fue entonces esos inicios de la música de Rosa Esber? Pues empecé cuando tenía 19 años, estábamos en la pandemia y empecé mis estudios musicales. Y como estábamos en la pandemia quería, estaba empezando a escuchar mucha música, uno tenía mucho tiempo libre, muchas películas y de allí surgió el hecho de empezar a componer y he disfrutado mucho cantar desde siempre. Y también importante que este tema promocional viene acompañado de un videoclip que está disponible en todas las plataformas de YouTube. Cuéntanos cómo fue ese proceso creativo de mostrar todas esas ideas en este material audiovisual. Pues las inspiraciones principalmente del videoclip, como esto que tú estás diciendo que es muy romántico, pues los rom-coms de los 90 también sirvieron de inspiración para el videoclip. Y principalmente el cortometraje en el que está basado esta canción. ¿Piensas ya cerrar este año 2023 con este tema? ¿Quieres lanzar nuevas cosas o ya los proyectos nuevos se vienen para el 2024? Pues en el 2021 tuve la oportunidad de estar nominada a los premios Pepsi por mi primera canción. Y este año cierro con este tema, pero empezando una nueva era para este año que viene, el 2024. Siguete con 36 minutos, momento de marcar nuestra primera pausa, pero al regreso tenemos a un invitado bastante internacional, muy de lujo. Pero si ustedes quieren saber de quién se trata, continúen atentos a las pantallas de Noticias Glovisión Espectáculos. Ya volvemos.